¿Qué es el Club Eagle Rider? El Club Eagle Rider es el primer servicio de suscripción de motocicletas que te permite conducir una moto nueva cada mes por tan solo 29 euros mensuales. Los miembros pueden elegir entre cuatro planes que varían dependiendo de la cantidad de créditos que recibas mensualmente, para adaptarse mejor a tus preferencias de conducción. Desde un crédito hasta 10 créditos al mes con nuestra suscripción Ride10. Puedes usar esos créditos acumulados para alquilar tu moto, ahorrando una media del 50 al 70% sobre la tarifa normal de alquiler. Seguramente te estarás preguntando, ¿qué son los créditos? Los créditos son solo eso, créditos. Piensa en ellos como fichas cuando juegas a un juego. Una ficha te da acceso a jugar a un juego una vez, antes de tener que insertar más fichas para seguir jugando. Algunos juegos solo cuestan una ficha y otros cuestan varias. Nuestro sistema de afiliación es exactamente así. Los créditos te dan acceso a nuestra flota de motos, que varían en función del número de créditos que se necesitan para alquilar cada modelo específico. Por ejemplo, puedes alquilar una Yamaha XS-R900 o una R3 nuevas por solo un crédito al día. Por lo tanto, si has acumulado créditos durante los últimos seis meses, puedes alquilar esa moto durante seis días por un crédito al día. ¿Tal vez te gustaría conducir una Harry Davidson como la popular Street Glide? Las Street Glide cuestan tres créditos día, por lo que podrías alquilar la Street Glide durante dos días con esos seis créditos. ¿Quieres conducir más tiempo del que te permiten tus créditos? Todos los miembros del club ahorran un 20% en sus alquileres cuando no utilizan sus créditos, por lo que el ahorro nunca termina. Ahora que ya sabes qué son los créditos y cómo usarlos, ¿dónde y en qué puedes usarlos? ¿Dónde? Actualmente Eagle Rider tiene más de 70 ubicaciones plus en todo el mundo donde los miembros del club pueden canjear sus créditos por motos. Desde California a Florida, Grecia a México, Italia, España y más. Los miembros del club pueden viajar por el mundo más fácilmente que nunca sobre dos ruedas. Aunque los miembros del club no pueden canjear sus créditos en todos los establecimientos Eagle Rider, estamos trabajando duro para que cada vez más establecimientos se unan al programa Club Eagle Rider. Los miembros del club pueden utilizar sus créditos en cualquier moto disponible en las instalaciones del club, desde Harley's a Yamaha, BMW, Triumphs, Honda y más. Las motos disponibles varían de un lugar a otro en función de lo que cada establecimiento tenga en tienda. Comparación de costes Los miembros del club pueden ahorrar hasta un 78% sobre los precios de venta al público. Por ejemplo, un cliente normal pagaría 232 euros por un alquiler de un día de una Harley Davidson Softail, mientras que los miembros del club solo pagarían 87 euros por esa misma moto. Los impuestos y tasas son adicionales y varían en función de la ubicación de recogida. ¿Qué otras ventajas obtienen los socios del Club Eagle Rider? De 12 a 120 créditos de alquiler al año, dependiendo del plan que elijas. Créditos acumulables hasta 18 meses. 20% de descuento en días de alquiler adicionales. Acceso a una flota de más de 4.000 motocicletas en todo el mundo. Invitaciones a eventos y paseos exclusivos del club. Zona VIP de check-in en lugares selectos del Club Eagle Rider. Descuentos en ropa Eagle Rider. Ahorra un 14% adicional al pagar la inscripción de una sola vez. Únete hoy y empieza tu primer mes con 3 créditos de bonificación. Eso es suficiente para alquilar una moto hasta 4 días, dependiendo del modelo o modelos que elijas. Utiliza el código CLUB3 al hacerte socio.